cómo criar periquitos consejos y necesidades en el transcurso del vídeo también te mencionaré tres pilares que no debes pasar por alto si quieres criar periquitos la llegada de la primavera es uno de los hitos más esperados durante el año para las aves un momento en el que con más horas de sol y un ligero aumento de la temperatura pueden entregarse al instinto de reproducción es importante saber que no todas las parejas de periquitos son susceptibles de criar para poder hacerlo tienen que tener más de 12 meses y menos de cuatro años también es importante considerar otro aspecto estar seguros de que tenemos una hembra y un macho después de saber esto ahora te detallaré los tres pilares antes de continuar te invito a suscribirte al canal si te encantan las aves y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos número 1 preparar el espacio para criar periquitos un aspecto fundamental para crear periquitos no sólo tendremos que colocar su espacio en una habitación tranquila y soleada que reciba pocas visitas además es recomendable que les ofrezcamos una jaula de mayores dimensiones que ronde los 60 centímetros de ancho es más importante la anchura que la altura ya que los periquitos vuelan en horizontal al comedero y bebedero que mantendremos llenos y con agua fresca hay que sumar otros elementos pechas de madera para que puedan suspenderse y algunos juguetes para aves pensados para que el macho se entretenga son importantes para la armonía del espacio un consejo no elegir juguetes de cuerda ya que los polluelos podrían enredarse en ellos número 2 incluir una caja de anidamiento en su espacio con vistas a que la hembra tenga un lugar cómodo y caliente para incubar sus huevos es necesaria una caja de anidamiento lo ideal es que optemos por una de un material natural y más incluso que esto que elijamos correctamente su ubicación es imprescindible que la podamos suspender de la parte alta de la jaula en caso de colocarla a ras de suelo los periquitos pueden sentirse inseguros y no llevar adelante sus huevos por un temor instintivo a que puedan ser devorados por un depredador número 3 alimentación un factor clave y fundamental a la hora de criar periquitos y es que además de todos los puntos antes vistos en una correcta alimentación se basa gran parte del éxito de la cría desde el momento del cortejo hasta que los polluelos salgan de los huevos la hembra necesitará contar no sólo con su alimento habitual sino también con ciertos suplementos es importante que la jaula haya alimento concentrado para periquitos de forma que aunque coma poco se nutre en condiciones también es importante que le suministremos un aporte mayor de verduras y frutas tanto frescas como en barritas que puedan picotear la jibia mezcla de calcio y sales minerales es vital para crear periquitos tendremos que facilitarle una jibia un bloque de calcio o bien administrárselo disuelto en el agua el aporte de calcio ayudará a mantener el bienestar de la periquita pero también a permitirle tener reservas para que los huevos que pongan sean lo suficientemente firmes como para aguantar el proceso de incubado no olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado no olvides suscribirte